Y de esa entrevista con Luis Espán yo me fui a charlar con el arquitecto Germán Di Pancracio, primero técnico constructor de la Escuela Industrial Superior. Muy bien Germán, muy bien. Germán Di Pancracio es el titular, el responsable de lo que es el proyecto y la construcción de este edificio. Entonces hablamos de muchísimos temas, pero centra la atención en lo que él pone énfasis, que es en aquellas cuestiones que hacen a la sustentabilidad y nadie lo obligó a ser sustentable. Te hablábamos que el eje temático de este programa era un programa de calidad y porque está puesto el acento en esto. Cada uno de los elementos que eligieron para materializar este proyecto están pensados para lograr confort, para lograr ahorro energético y para lograr salud que en definitiva es la consecuencia buscada de todo esto. Algunos elementos que componen este sistema, por ejemplo, ladrillos pusolánicos que son de alta aislación, de bajo coeficiente de tramitancia térmica, aberturas con doble vidriado hermético con ruptura de puente térmico, terrazas verdes, techos por supuesto de bajo coeficiente de tramitancia térmica, losas cuyos cielorrasos están aislados de los ruidos del piso superior, cada detalle cuidado realmente. Y a tener en cuenta lo que dije al principio, nadie los obligó, es la exigencia propia de una nueva desarrolladora. ¿Qué es CEUS? Y CEUS es nuestro primer, digamos, el primer edificio que largamos de alta gama, de una familia que vamos a hacer de dioses, de la línea Olimpo, digamos, para vivir como los dioses. Bueno, ¿y qué tiene de distinto a los demás? Tenemos una visión sustentable, una visión de construir con calidad, de que sean casas en altura, digamos, la aislación acústica, la aislación térmica, el confort, para poder vivir bien. Creo que tenemos buenos espacios, tener comodidades como terrazas verdes, sala de juego de niños, ludotecas, quinchos. Nos metemos un poquito en la sustentabilidad, ¿cómo lo abordaron ustedes? Y lo abordamos ya desde el diseño, digamos, las orientaciones, las ventilaciones. En este caso en particular lo abordamos con un concepto de la cuna a la cuna. Nosotros reciclamos esta estructura que hace 30 años está vacante, o sea que reutilizamos una estructura ociosa. Aportamos algo a la ciudad también, porque sacamos una cara urbana. Y después con todos los sistemas, usamos un ladrillo ecológico, tenemos mucha aislación térmica, no consumimos casi cemento y no consumimos prácticamente arena. ¿Van a trabajar personalizando departamentos, unidades, viviendas, casas? La idea es vender en gris. Vender en gris significa que le permitimos al propietario mover tabiques, distribución interna y obviamente las terminaciones. Luis aclaró que todavía no se están comercializando, pero viste que hay gente ansiosa. ¿Cómo haces ajenos? Bueno, ahora lo estamos lanzando. Nosotros no queríamos comercializar antes sin que la gente pueda ver el producto. Para nosotros es importante. Hoy estamos presentando un showroom en un edificio en construcción, pero las instalaciones están funcionando. Termina esta etapa y nosotros en la maqueta estamos viendo ya otro edificio muy importante. Sí, bueno, Olimpo, este primer Olimpo se compone de dos edificios, Zeus y Afrodita. Es un edificio que también es la misma gama y se vinculan por su suelo, planta baja, primer piso, por medio de las amenidades, algo que si todo va bien iniciaremos a principio del año que viene.